Es investigación, innovación... Directivos de las universidades públicas y privadas de Nicaragua participaron de un encuentro organizado por el Consejo Nacional de Universidades en el que conocieron del impacto del modelo de economía para el desarrollo productivo y creativo de las familias nicaragüenses. Esta actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones Olof Palme. Este momento es importante porque es un momento para autoevaluarnos de cara al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano qué metas hemos alcanzado, qué nos hace falta por alcanzar. Hay que mencionar que este es el segundo encuentro del año del subsistema de educación superior que se realiza y que ayuda o sirve para la autoevaluación sobre los avances hacia las metas del Plan de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo. Hemos considerado importantes dos conferencias. La de economía creativa, el impacto de la economía creativa en la creatividad y productividad de las familias. Pero viendo a la academia y en ese proceso, o sea, cómo desde las universidades nosotros estamos aportando a ese mejoramiento y al fortalecimiento de la gestión del conocimiento. Pero también hay otra conferencia que es la que se va a impartir también sobre la investigación, la innovación y la protección de la propiedad intelectual. La rectora del CNU detalló que Nicaragua todavía no registra patentes en el sistema de educación superior. Tenemos que lograrlo, pero que no solamente sea por el registro de patentes, sino que logremos mostrar al país y aportar al país con propuestas de impacto. Hablar hoy de economía creativa es también hablar particularmente del desarrollo del talento humano a través de lo que se ha denominado la gestión del conocimiento. Esto es salir un poco de la visión convencional de que la educación o el conocimiento solamente está en ciertos centros educativos, formativos. Está desde la finca, está en los talleres de los protagonistas, de los emprendedores. Con imágenes de Ernesto Rizo en Crónica TN8, Selena Cruz.